Buenos días amigos, estamos haciendo un nuevo vídeo desde el precioso Parque Nacional del Hartz en Baja Sajonia, en las afueras de la preciosa ciudad de Goslar, en Alemania. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las cámaras que llevamos en la moto, en dónde las llevamos y por qué, ya que hemos hecho muchas pruebas a lo largo del tiempo y hemos ido encontrando errores y hemos ido mejorando la posición de las cámaras. La cámara más importante es la que uno lleva delante del casco y la posición perfecta es aquí en frente abajo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos la prueba de usarla aquí arriba, como pueden ver en la foto adjunta, como lo usa Kinga de On Her Bike y el problema de tener la cámara encima del casco es que ya no tiene la protección del viento de la cúpula, entonces la cámara recibe el viento directamente y hay una turbulencia enorme, entonces el audio es pésimo. Número uno. Número dos, no refleja lo que el piloto está viendo, que es lo que uno quiere que la persona que ve el vídeo tenga la misma visión que la que tiene el piloto de la moto, entonces la cámara filma desde muy alto. Número tres es que hay que tener a puro tubo un control remoto, ya que uno no puede activar la cámara o saber si la cámara está funcionando solo con la mano, por teniéndola encima del casco. La posición que hay que olvidar es la que tiene la cámara aquí a un lado, porque esa posición es la peor. Siempre filma parte del casco y cuando uno voltea a ver hacia la derecha no se mira bien lo que uno quiere filmar de la derecha, esa posición olvídenla, además se pega el viento y está molestando la cabeza constantemente jalando el cuello hacia un lado. La posición perfecta es aquí adelante por lo que les mencioné, además uno puede ver exactamente cuando la cámara está funcionando y cuando no está funcionando, uno no necesita un control remoto y la toma es la que más refleja lo que está viendo el piloto dentro del casco, además de que la cámara está siempre protegida por la cúpula de la moto de las turbulencias, entonces se logra un mucho mejor audio. Eso es en cuanto a la cámara principal, que nosotros consideramos que esta es la más importante. Hemos probado muchas otras posiciones de cámaras adelante de la moto, en las defensas que enfocan hacia adelante y son todas muy bonitas, pero a la larga se repiten y son muy parecidas a las que toma uno con el casco, entonces abandonamos esas otras cámaras que apuntan hacia adelante, que van agarradas en la moto. La segunda cámara importante es esta, que es la que lo enfoca a uno, porque son tomas muy bonitas y puede ver la cara del piloto, las motos que vienen atrás y es otra toma interesante de tener a la mano. Así que esta es otra buena cámara que uno puede también activar con la mano sin necesidad de tener un control remoto. Antes utilizábamos esta posición para tener una cámara que fuera grabando hacia atrás. Sin embargo, desde que compramos la 360 ya no se hizo necesaria, ya que la 360 es una belleza de cámara que suple todas esas necesidades. Ya no necesita uno tener una cámara que vaya viendo hacia atrás y la posición perfecta de la 360 es esta, ya que filma la moto desde arriba, desde atrás, a un lado, uno puede ver muchas cosas, además uno puede girar la imagen en todas direcciones. Es una posición perfecta. Dense cuenta de una cosa muy importante también. Nosotros tenemos top case rígido, entonces es mucho más estable el amarre de la 360 en esta posición y no amaquea tanto y no hay mucho torque en toda la armazón. Si ustedes miran los videos de Siniguan, de Tribu, de esa gente que usa maletines blandos aquí atrás, tienen agarrado un tubo de metal pesadísimo que todo el tiempo les está fallando y se les rompe y tienen que estarlo reparando porque no tienen un buen punto de agarre, un segundo punto de agarre aquí arriba que es muy importante para evitar el movimiento de la cámara. Con el tiempo hemos ido avanzando con nuestras filmaciones y hemos ido corrigiendo errores. También hubo momentos en que pusimos la 360 aquí adelante, agarrada de este ram mount. Sin embargo, se puede ver en los videos de Noruega, donde realmente es horrible porque había un poste aquí enfrente arruinando la toma principal, entonces abandonamos esa posición también. La 360 realmente se suplía con esta pequeña la toma hacia atrás, la del casco hacia adelante, entonces era innecesario tener la 360 aquí adelante bloqueando la vista bonita del panorama. Por eso consideramos nosotros que la posición perfecta de la 360 es aquí atrás como la tenemos. Después tenemos otras cámaras que podemos variar en otras posiciones, por ejemplo, aquí adelante de la moto para hacer tomas muy bajas, pegadas al asfalto, en otras direcciones, sobre las cajas. Y esta es una cámara que se puede variar de posiciones, además de que hay que tener una cámara de repuesto siempre. Porque siempre ha pasado que se calienta una cámara que no grabó o que hay algún problema y hay que tener otra cámara para no perderse las filmaciones que uno necesita, ¿verdad? Siempre tenemos una segunda cámara para suplantar la del casco, ya que las cámaras no son perfectas y eso pasa no solo con las GoPros sino también con las de DJI, con las de Insta, con Osmo, con todas. El Media Mode que utilizamos en el casco que es necesario para poder conectar el micrófono por alguna razón a veces calienta la cámara y deja de grabar. Entonces cambiamos las cámaras y ponemos la 10 que tenemos aquí, por ejemplo, en vez de la 11 en el casco y la 11 la ponemos en otra posición y hay que tener siempre esa cámara de repuesto para no perderse las tomas que uno necesita. Y como les digo, esa es la experiencia que hemos nosotros a lo largo de los años en base a prueba de error, hacer videos malos, hacer videos en que vamos corrigiendo esas posturas de la cámara para ir mejorando la calidad de nuestros videos. El tema de los micrófonos será aparte, será en otro video que estamos probando los inalámbricos que son muy buenos de rode y como les digo, olvídense de la posición de la cámara en la cabeza del casco, al lado del casco, úsenla adelante como les mencionaba yo. Esta posición es la perfecta, tengan la 360 atrás y tengan una cámara que los filme a ustedes. Así que espero que nos dejen en los comentarios sus opiniones y compartan sus experiencias con nosotros. Muchas gracias.